Oscar Poyeco Campeón, para mí serás un ganador Con medallas, sin medallas Siempre serás un campeón Donde vayas, con quien vayas Contigo siempre estará mi corazón De las buenas, de las malas Los amigos siempre deben estar Campeón, si te vas Llévate la bendición de mi madre Llévate la ilusión de mis hijos Y de mi pueblo Llévate esta canción Campeón, donde quieran que exista otro campeón Para mí, siempre vivirás Porque un campeón no morirá jamás Viva campeón, viva por siempre Viva campeón En todas partes, que vivan todos los campeones Hoy, mañana y siempre Hoy aprenderás Mañana triunfarás Mañana triunfarás Siempre serás un campeón Aquí o allá Siempre serás un campeón Aquí o allá Aquí o allá Campeón, si te vas Si te vas, llévate la bendición de mi madre Campeón, llévate la ilusión de mi hijo Y de mi pueblo Llévate esta canción Campeón, campeón Campeón, donde quieran que exista otro campeón Para mí, siempre vivirás Porque un campeón no morirá jamás Viva campeón Viva por siempre Viva campeón Viva campeón Viva campeón En todas partes, que vivan todos los campeones Hoy, mañana y siempre Hoy aprenderás Mañana triunfarás Siempre serás un campeón Aquí o allá Siempre serás un campeón Aquí o allá Hoy, mañana y siempre Hoy, mañana y siempre Hoy, mañana y siempre Hoy, mañana y siempre